Padre, mi oración por camino de vida es que, si hago un avivamento, despierta nuestra iglesia aún más para la potencial hacia lo que quieres hacer, no sólo en el Perú, pero en este continente, y no sólo en este continente, pero alrededor del mundo. Jesús, yo creo que tú eres la esperanza del mundo y el instrumento que quieres usar es tu iglesia. Vas a levantar un pueblo que va a brillar la luz de Jesús, que va a creer que este nombre, Jesús, puede penetrar hasta los lugares más oscuros, el corazón del hombre más endurecido. Y hacerlo, Señor, cambiar su vida por toda la eternidad. Señor, haznos ver lo que quieres hacer. Y que camino de vida sea parte de este gran cosecha que hará en los últimos días.